Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje de inglés, English Girl. Hoy estamos emocionados de presentarles el primer video en el que profundizaremos en el emocionante mundo de la conversación en inglés. Será un curso con varias clases únicas. Te presentamos un método único y que ya hemos usado antes en nuestro famoso curso de inglés básico para principiantes, el cual ya tiene dos millones de vistas, amigos. Les dejo el link de ese famoso curso en la descripción del video para que le echen un vistazo. Sabemos lo importante que es poder comunicarte de manera efectiva en el idioma inglés, ya sea para viajar, trabajar o simplemente hacer nuevos amigos. Si quieres avanzar a un nivel de conversación de inglés, te invito a ver este video completo y seguir las instrucciones de aprendizaje que voy a darte. Antes de empezar este video, es importante que sepas que lo que ves entre paréntesis es la famosa pronunciación escrita, lo cual es súper útil y es un método que usamos mucho en nuestros videos aquí en English Girl. Te voy a dejar un link en la descripción del video con este tipo de contenido. Si te gusta, así puedes verlo completo. Quiero que sepas que tenemos lo que es, cómo se dice en inglés, cómo se pronuncia y su significado en español. Espero que esta metodología sea de tu ayuda también. ¿Cómo estás? Estoy genial, gracias por preguntar. Estoy genial, gracias por preguntar. Estoy genial, gracias por preguntar. Mi nombre es Sara, ¿y tú? Mi nombre es Sara, ¿y tú? Soy John, nice to meet you, Sara. Soy yo, encantado de conocerte, Sara. Soy John, encantado de conocerte, Sara. Soy John, encantado de conocerte, Sara. Muy bien, esta fue la primera parte de este video. Ahora vamos a ver una conversación usando las frases que viste anteriormente. Con muchísima atención. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy genial, gracias por preguntar. ¿Qué nombre es tu nombre? Mi nombre es Sara, y ¿y tú? Yo soy John, nice to meet you, Sara. Nice to meet you, too, John. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? where are you from the donde eres i'm from canada soy de canada i'm from canada soy de canada how about you it too how about you it too how about you it too i'm from the united states soy de estados unidos are you here on vacation estás aquí de vacaciones are you here on vacation estás aquí de vacaciones no i'm here for work no estoy aquí por trabajo no i'm here for work no estoy aquí por trabajo no i'm here for work no estoy aquí por trabajo i just started a new job acabo de empezar un nuevo trabajo i just started a new job acabo de empezar un nuevo trabajo i just started a new job acabo de empezar un nuevo trabajo where are you from i'm from canada i'm from canada how about you i'm from the united states are you here on vacation no i'm here for work i just started a new job that's cool eso es genial that's cool eso es genial that's cool eso es genial what do you do a qué te dedicas what do you do a qué te dedicas i'm a teacher soy profesor i'm a teacher soy profesor i'm a teacher soy profesor i teach english yo enseño inglés i teach english yo enseño inglés i teach english yo enseño inglés that's interesting eso es interesante that's interesting eso es interesante i work in a bookstore yo trabajo en una librería i work in a bookstore yo trabajo en una librería i work in a bookstore yo trabajo en una librería that's cool what do you do i'm a teacher i teach english that's interesting i work in a bookstore nice i love reading books bien me encanta leer libros nice i love reading books bien me encanta leer libros nice i love reading books bien me encanta leer libros so how long are you planning to stay here entonces cuánto tiempo piensas quedarte aquí so how long are you planning to stay here entonces cuánto tiempo piensas quedarte aquí i'll be here for at least a year estaré aquí por al menos un año well if you need any help bueno si necesitas ayuda well if you need any help bueno si necesitas ayuda well if you need any help bueno si necesitas ayuda or have any questions o tienes alguna pregunta or have any questions o tienes alguna pregunta feel free to ask i'm here to help feel free to ask i'm here to help no dudes en preguntar estoy aquí para ayudar Feel free to ask. I'm here to help. No dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudar. Thank you, Sarah. Gracias, Sarah. Thank you, Sarah. Gracias, Sarah. I appreciate that. Te lo agradezco. I appreciate that. Te lo agradezco. I appreciate that. Te lo agradezco. Nice. I love reading books. So, how long are you planning to stay here? I'll be here for at least a year. Well, if you need any help. Or have any questions. Feel free to ask. I'm here to help. Thank you, Sarah. I appreciate that. How are you? I'm good. Thank you. And you? I'm great. Thanks for asking. What's your name? My name is Sarah. And you? I'm John. Nice to meet you, Sarah. Nice to meet you, too, John. Where are you from? I'm from Canada. How about you? I'm from the United States. Are you here on vacation? No, I'm here for work. I just started a new job. That's cool. What do you do? I'm a teacher. I teach English. That's interesting. I work in a bookstore. Nice. I love reading books. So, how long are you planning to stay here? I'll be here for at least a year. Well, if you need any help. Or have any questions. Feel free to ask. I'm here to help. Thank you, Sarah. I appreciate that. Well, friends, I hope this video helps you a lot. We're going to continue with this course of conversation. We're going to continue to help you every day. We're going to go about it. Thank you. las frases y expresiones más importantes. Recuerda que nuestro libro, Inglés Fluido, está disponible para todos ustedes. Les dejo el link en la descripción del video. No te lo puedes perder. Permíteme presentarte Inglés Fluido, el libro que ha transformado las vidas de miles de personas en todo el mundo. Este no es solo un libro de inglés más. Es tu pasaporte hacia la confianza y la competencia en el idioma inglés. Imagina lo que podrías lograr con la confianza de hablar inglés fluidamente. Las puertas se abrirán, las conexiones se fortalecerán y las oportunidades se multiplicarán. Entonces, ¿por qué esperar? No dejes que el tiempo pase sin aprovechar esta oportunidad. Haz clic en el enlace de abajo y adquiere Inglés Fluido hoy mismo. Prepárate para transformar tu vida a través del poder de las fluidez en inglés.